J.R. Estudios Perú Ha llegado un avivamiento a nuestra nación Si es necesario que tú y yo avivemos el fuego del Espíritu Santo Aleluya Señor A ti venimos con un corazón abierto Un corazón dispuesto a ser llenados Cántalo Gerardo Santa Cruz Yo siento tu presencia poderosa Yo siento tu presencia en mi vida Yo siento tu presencia poderosa Yo siento tu presencia en mi vida Yo siento ese fuego en mi corazón Siento ese fuego en todo mi ser Yo siento ese fuego en todo mi ser Música Y recibiréis poder Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros Música Y con esta alabanza nos vamos saludando al Pastor Marino Román Espíritu Santo Y la Iglesia Asamblea de Dios del Perú Por Fumamanta Comas Perú ¡Sigamos adelante! Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Bautízame Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Bautízame Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Espíritu Santo Bautízame Espíritu Santo Mi fiel compañero Mi fiel amigo Te amo Jesús Te amo